Muy buenas noches. Bueno, solo veo a Diego conectado, así es que confiemos en que el resto de chicos se vaya conectando, pero obviamente como el tiempo es cortito, vamos a iniciar. Sí, habíamos hablado de dos conceptos muy importantes dentro de lo que es el Business Intelligence, que es el Big Data y el Data Mining. El Data Mining, ya lo habíamos visto, es el que nos permite manejar, analizar y además descubrir patrones de consumo o de comportamiento de clientes, por ejemplo. Y el Big Data, en cambio, nos permite el procesamiento y un poco el almacenaje de esta información, pero también es importante que sepamos un poco más de esta terminología, ¿sí? Diego, te molesto con un favor, ¿podrías escribir un mensaje a los chicos en el chat que tienen de WhatsApp, indicándoles que ya empezamos la clase, que por favor se conecten? Hola, Liz, sí, enseguida. Gracias. 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 Listo. Muchas gracias, Diego. Bueno, esperemos que se vayan conectando. Si no, seguimos, ¿sí? Vamos a ver. Actualmente, como les había mencionado, el Big Data es uno de los términos que más se utiliza en el ambiente empresarial. Y este es un concepto, perdón, un término que se ha vuelto bastante importante para casi cualquier profesional, independiente realmente de su campo de acción. Si bien puntualmente no se maneja o no se menciona de manera explícita en el ambiente laboral, entre compañeros, entre colegas, etcétera, realmente este concepto, el Big Data, está presente en cosas tan simples como, por ejemplo, la ruta de aplicaciones de GPS. Que nos sugieren, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos a Google Maps y decimos, ¿cuál es la ruta de mi ubicación actual? No sé, hasta el Hotel Mar. Ahí, esta aplicación de GPS o esta aplicación de Google Maps va a utilizar toda su Big Data para sugerirnos, primero, cómo llegar y, segundo, la mejor opción. Entonces, ahí ya en esa pequeña utilidad que la estamos utilizando, valga la redundancia, constantemente y frecuentemente ya está un manejo de Big Data. En las ofertas que llegan en base a las búsquedas de los usuarios en los portales de comercio electrónico, ¿sí? Por ejemplo, estamos en una tienda en línea y estamos comprando un, no sé, un celular, ¿sí? Y enseguida el Big Data se activa, por así decirlo, y nos empieza a aparecer algún tipo de sugerencia, ¿sí? Según nuestro, según nuestro, nuestros patrones de consumo, ¿sí? Y también, por ejemplo, si es que nosotros, por ejemplo, estamos navegando y de repente dimos un clic en una publicidad, qué sé yo, de mascotas. Enseguida, el algoritmo de Facebook, a través del uso de Big Data, va a empezar a entender que a nosotros nos interesa ese tema y nos va a personalizar la publicidad con respecto a ese tema, ¿sí? Al igual que otro tipo de temas un poco más trascendentales como la planeación de ciudades, tomas de decisiones financieras, estudios médicos, y en general casi cualquier información que sea resultado del análisis de un gran volumen de datos, ¿sí? Por eso se llama Big Data, es decir, grandes datos, muchos volúmenes de datos. Entonces, es algo que, si bien el término posiblemente no nos parezca muy familiar, pero su utilidad realmente está en casi todo lo que hacemos. Cada día se requiere que los profesionales tengan conocimientos de cómo funciona y para qué sirve, ya que en realidad quienes pueden dar valor a una solución de Big Data son los profesionales que hacen uso de la información que da como resultado los diferentes procesos y análisis que se realizan, ¿sí? Nuevamente, la frase que es la información es poder. Entonces, cuando sabemos utilizar, sabemos aprovechar este gran volumen de datos, pues obviamente podemos, tenemos el poder de tomar decisiones acertadas, el poder de establecer estrategias competitivas acertadas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el Big Data? A simple vista, o con la mera traducción de la palabra o del término, quiere decir volumen de datos, y se puede definir como un modelo de capacidad de almacenar grandes cantidades de información. Recuerdan que era información, pues ya cuando los datos tenían un contexto y era entendible, previendo así de manera anticipada el espacio de almacenamiento y la capacidad de procesar la información. Entonces, el Big Data nos permite no solo almacenar gran cantidad, sino también procesarla. Se define, además, como los procesos necesarios para lidiar con grandes flujos de información, ¿sí? Entonces, imagínense en el Big Data de Facebook, imagínense en lo que es lidiar o lo que es manejar grandes volúmenes de información de todos los más de 2 billones de usuarios que existen alrededor del mundo, ¿sí? Desde los nombres, desde los perfiles, desde el número de celular, desde los correos electrónicos, pasando por todos los intereses que tenemos, ¿sí? Pasando por todo el comportamiento. Entonces, necesitamos este modelo, este proceso, ¿sí? Para manejar todo este flujo de datos. Entonces, una empresa que cuenta con este Big Data o con este manejo de Big Data, tiene la capacidad de analizar y procesar la información, ¿sí? Recuerden que es diferente al mining, porque el mining ya nos da patrones o categorías. Este, en cambio, procesa, analiza, almacena. Una vez que llega a la compañía o a un proceso, en un tiempo que aporte valor al negocio o al proceso, ¿sí? Entonces, el Big Data lo que hace es recolectar la información, almacenarla, analizarla y procesarla. Bueno, cuando hablamos nosotros de empresas cuyo desarrollo empresarial o cuya cultura empresarial tiene un entorno bastante digitalizado, pues hablamos de compañías data driving, ¿sí? Y utilizan mucho lo que es los datos para mejorar su funcionamiento, para mejorar su gestión. La digitalización ha hecho que muchas organizaciones hayan transformado su funcionamiento dando prioridad a los datos y a la información como motor de su desarrollo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, al tener un nuevo sistema que nos permite, desde el manejo de los mensajes que ingresan a la empresa, todos los datos de los clientes, entonces, posteriormente, todos los datos de las órdenes de venta, ¿sí? Para saber comportamientos, para determinar un poco y procesar un poco la información de las órdenes de venta, de las órdenes de compra, etcétera. Nosotros, como empresa tecnológica, ¿sí? Que tenemos una tienda en línea, hemos priorizado la parte tecnológica, la parte de la información, ¿sí? En lugar de tener, por ejemplo, una tienda física. Para nosotros, el tener stock, el tener un local de atención al cliente, no es primordial, por eso es que nos hemos convertido en una tienda en línea y lo que hemos priorizado es el manejo de la información. Porque a través del manejo de la información, nosotros podemos aumentar la competitividad y optimizar, además, el proceso de toma de decisiones. Toma de decisiones tan básicas como el momento en que cambiamos de curie. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que teníamos muchísimos retrasos, problemas de cobranzas, clientes con un poco de insatisfacción al momento de recibir. Entonces, gracias a la información, gracias al procesamiento de la información, pudimos optimizar el proceso de logística y tomar la decisión de cambiar de curie. ¿Sí? Esos son como los ejemplos más básicos y del día a día de la gestión empresarial. Bueno, las empresas que tienen data, o las empresas data driving, que driving quiere decir el manejo de data, ¿sí? El manejo de datos. Entonces, las empresas que manejan información cuentan con algunos beneficios, ¿sí? Y es que tienen la implantación de una política de analítica de datos muy estructurada, ¿sí? Que incluye el uso de herramientas de análisis para el control de los principales KPIs. Entonces, gracias a la información que tenemos, podemos nosotros ir midiendo el rendimiento de una empresa, ir midiendo desde la parte de producción hasta la parte de gestión de ventas, a la parte de logística, de entrega de pedidos, de cómo están funcionando nuestras campañas publicitarias, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando una empresa tiene como prioridad el manejo de la información, tiene una herramienta muy grande para manejar sus indicadores de gestión. También tenemos mucho lo que es la tecnología de herramientas de tecnología de punta a punta para tratar la información. Es decir, utilizamos tecnología desde que ingresa, por ejemplo, el dato de un cliente hasta que un pedido ha sido entregado, pasando por la parte de tecnología desde que se emite una orden de compra a un proveedor hasta que se transforma en un pago a una factura, ¿sí? Entonces, va de punta a punta. Y nosotros, por ejemplo, en una empresa comercial, no se diga en una empresa de producción que ya tienen una tecnología de punta a punta para incluso la parte de suministro de materia prima, de seguimiento de eficiencia en la productividad, etcétera. La comunicación entre la dirección de la empresa y los trabajadores es directa, ¿sí? Gracias a la información es muy fácil ir con reportes, es muy fácil para la dirección pedir reportes, es pedir resultados a los trabajadores y también para los trabajadores es mucho más fácil indicar problemas, prever situaciones o dar respuesta a los requerimientos de los directores porque se cuenta con la información. La evaluación de los trabajadores se hace mediante un sistema que tiene en cuenta los objetivos cumplidos. Entonces, como habíamos visto en el primer punto, la política de tener la información, de poder manejar la información de primera mano en una empresa nos permite trabajar con indicadores de gestión. Y sin duda alguna, estos indicadores de gestión nos van a permitir evaluar a los empleados de nuestra empresa sabiendo cómo están con los objetivos, ¿sí? Si nosotros estamos diciendo, bueno, el departamento de ventas debe subir en este último trimestre un 30%, pues gracias a la analítica de datos podemos ir viendo poco a poco en qué línea de negocios está subiendo, en qué línea de negocios está mantenida, en cuál al contrario está bajando, qué vendedores son los que están bien, en qué zona se vende mejor, qué producto bueno, etcétera. Entonces, vamos midiendo también, gracias a los indicadores de gestión, vamos midiendo los objetivos de los trabajadores. Y obviamente todo este cúmulo de beneficios se traduce en la posibilidad de tomar decisiones rápidas y óptimas. Y no esperar, obviamente, quizá al último año en que se analiza toda la información y se pide reportes, de informes, etcétera, para ahí después de un año tomar decisiones y poder hacer correcciones, que tal vez ya son muy tarde, ¿sí? Sino que gracias al manejo de información nosotros podemos tomar decisiones de forma rápida, de forma real, a tiempo real, ¿sí? Además, es posible gestionar todos los datos posibles, analizarlos y extraer conclusiones de valor. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver lo que es el data governance y el data mining, management, perdón, démenme un segundito. Como nosotros habíamos visto, sí, el valor de una empresa radica también no solo en los activos fijos que pueda tener, en el dinero que se tenga en una cuenta bancaria, en el stock que se tenga, en el inventario, en la infraestructura productiva, etcétera, sino que también va de la mano de la información. Una empresa que tenga información es una empresa que tiene muchísimo valor, ¿sí? Y para convertir esos datos en valor debe ser integrada, analizada, interpretada, debe ser una información además segura, comprendida y accesible. Es decir, debe ser manejada, ¿sí? El manejo de datos, que es el data management, quiere decir que yo convierto estos datos en información a través del manejo adecuado, ¿sí? Con lo cual yo integro toda la información, la analizo, la interpreto, aseguro la información, protejo la información, la hago comprensible y accesible para todas las personas dentro de mi organización. Eso es un data management. Mientras que el data government o el gobierno de datos es que para manejar esa información, ¿sí? Yo debo tener ciertas políticas, debo seguir un proceso, debo cumplir con estándares, debo tener claramente las funciones y los responsables del manejo de la información. Y en eso, a eso nos referimos con el data government, ¿sí? Entonces, el manejo de data, de datos, el data management, es cómo es tratada la información. Mientras que el gobierno de datos o el data government se refiere a esas políticas que nos permiten o que nos dan estándares de manejo de la información, ¿sí? Entonces, esa es la principal diferencia entre estos dos términos. Y obviamente, estos dos términos o estas dos prácticas deben estar establecidas en una empresa, ¿sí? No se trata solo de manejar la información. Del analizo, la interpreto, la entiendo y perfecto. Pero, ¿y qué pasa con quién la interpreta? ¿Con quién es responsable de incluso recolectar la información? ¿Quién es responsable de la seguridad de la información, sí? Entonces, es importante que también tengamos normas, es decir, un gobierno de manejo de datos dentro de nuestra organización. ¿Cuándo y dónde una organización necesita el data governance? Una organización necesita cambiar de una gestión informal de datos a un data governance cuando se da alguna de estas situaciones. Yo, dentro de mi experiencia, yo pensaría que siempre debe existir un data governance, aunque sea de lo más básico, lo más sencillo, ¿sí? Porque, generalmente, las empresas estamos acostumbradas a tener una gestión informal de los datos, ¿sí? A tener un manejo de los datos bastante informal. Pero yo sí creo que debe existir al menos un proceso bien marcado y normas básicas establecidas para manejar esos datos. Pero, de acuerdo, obviamente, a algunos criterios, pues este, data governance, ya debe ir ampliándose más. Su espectro debe ir aún más, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la organización se ha hecho grande y la gestión tradicional no es capaz de hacer frente a actividades funcionales relacionadas a los datos. Cuando entramos nosotros, cuando empezamos en nuestra tienda en línea, todo hacíamos a través de órdenes de venta en Excel, órdenes de pedidos en Excel, el manejo de una base de datos en Excel, etcétera. Pero al momento en que ya crecimos, ya Excel nos quedó pequeño. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, tener herramientas que nos permitan manejar esa información. Y segundo, también unos procesos determinados de cómo se va a manejar esa información. ¿Sí? ¿Quién es responsable de tener la información al día de los clientes, de los productos, de los proveedores? ¿Sí? ¿Quién es responsable de ir cargando la información en la web? ¿Quién es responsable de la información a través de nuestra plataforma de WhatsApp, etcétera? Entonces, se van creando procesos, normas básicas y responsables, mientras va creciendo la organización. También, los sistemas de datos de la organización se han vuelto tan complicados que con la gestión tradicional no es posible hacer frente a actividades multifuncionales relacionadas con los datos. Entonces, volvemos a esto. Cuando la empresa es pequeña, cuando recién estamos empezando, pues sí, nuestro sistema básicamente es Excel. De todas las empresas que empezamos es Excel. Pero ya, obviamente, va avanzando la empresa, va creciendo, van creciendo los clientes, los datos, la información. Entonces, ya necesitamos sistemas más complejos que nos permitan el manejo de la información. Entonces, ya la gestión tradicional no es posible. Y necesitamos, además, porque ya las actividades se vuelven multifuncionales también. Entonces, ya tenemos muchas actividades en la gestión empresarial. Los arquitectos de datos de la organización u otros grupos necesitan el apoyo de un programa multifuncional que tenga la visión acerca de las preocupaciones y preferencias de datos de toda la empresa. Entonces, también es importante tener este data governance, es decir, estas normas básicas, estos procesos, estos responsables, cuando ya son varios grupos o varias personas las que necesitan diferentes tipos de información. Entonces, ya tenemos un usuario que necesita información financiera, otro de producción, otro de ventas, otro de KPIs, de campañas de marketing, etc. Y la otra es las regulaciones, normas, cumplimientos o requerimientos contractuales exigen un data governance más formal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en empresas grandes como los bancos, por ejemplo, que incluso manejan un sigilio bancario, obviamente, sin duda, ellos aplican un data governance porque no solo se trata de un manejo, un proceso por lo grande que resultan ser estas instituciones, sino que además tienen que cumplir con regulaciones y exigencias que demandan que exista una seguridad de los datos, ¿sí? Y además otras empresas, por ejemplo, las empresas de telefonía, etc., porque ellos manejan toda nuestra actividad que realizamos nosotros de llamadas, de mensajes, etc. Entonces, estas empresas, de por sí, aparte de ser grandes, necesitan cumplir con exigencias y con normas. La ubicación o localización del data governance en una empresa puede variar, ¿sí? Entonces, podría estar dentro de la parte de operaciones, podría estar dentro de la parte de TI, que es la tecnología de información, ¿sí? O incluso tienen algunas empresas como los bancos, como las telefonías, las empresas grandes, departamentos que se encargan exclusivamente de la gestión de datos, ¿sí? Pero lo importante es que exista un grupo que gestione estos datos y que reciba los niveles apropiados de apoyo de los directivos de la organización, ¿sí? Y también la adecuada participación de todas las personas y todos los usuarios de la información. Es posible que haya una razón válida para que el método informal de gestión de datos se siga utilizando, ¿sí? Entonces, como habíamos visto, pues a veces esta gestión informal de datos se va dando en las empresas cuando no somos conscientes del manejo que debemos dar, pero poco a poco debemos ir creando, como les digo, estas normas básicas de manejo de información. Hay algunas señales de advertencia a las que debemos estar atentos por si es contraproducente un data governance en la organización. Entonces, vamos a ver en qué momentos no es prudente, por así decirlo, establecer un data governance, ¿sí? Primero, la negativa de un grupo de personas de negocios a involucrarse, ¿sí? Segundo, la negativa de la dirección a patrocinar un esfuerzo de data governance, porque obviamente es una inversión, un proyecto de instalar un data governance ya implica capacitación del personal, tener las herramientas adecuadas, ¿sí? Incluso tener, por supuesto, gente que se encargue de la gestión de datos. Entonces, ahí puede que no se dé este data governance. La decisión de que se debe implementar un programa de abajo hacia arriba. Cuando las decisiones y las reglas siempre deben ser implementadas claramente viniendo de la cima de la organización hacia abajo, ¿sí? Entonces, son los directivos, los altos mandos de las empresas los que deben tomar estas decisiones y decir, bueno, se va a implementar este data governance, se van a implementar procesos, personas responsables, normas para el manejo de los datos. Pero si no viene de la parte directiva y viene más bien de los mandos medios o incluso bajos, pues va a ser muy difícil poder convencer a las personas de arriba a que inviertan en un programa de data governance. La decisión de dar poder a un grupo, ya sea proveedor externo, un partner o un equipo interno para tomar decisiones relacionadas con los datos, ¿sí? Cuando esto existe, cuando no se tiene en cuenta una visión empresarial, cuando no se involucra a todos los actores de datos, cuando no se corrigen problemas con los datos y cuando no se reconocen problemas con los datos. Entonces, ahí es cuando es difícil, resulta difícil dar la decisión de poder a un grupo, ¿sí? Para que haya el gobierno de datos. Pero al final de cuentas, debemos entender cuáles son los objetivos de tener un data governance, ¿sí? El primer objetivo es permitir una mejor toma de decisiones, ¿sí? Al momento en que existe un manejo adecuado de la información basado en normas, basado en procesos, pues resulta mucho más fácil tomar decisiones. Reduce la fricción operativa. Es decir, sabemos exactamente quién es el encargado, el responsable y qué proceso debe seguir un manejo de datos. Entonces, es mucho más fácil en la parte ya operativa decir, bueno, tú eres el encargado y se procesa de esta forma bajo estas normas. Si no tenemos un data governance, pues posiblemente nadie sepa cómo actuar, bajo qué preceptos, ni bajo qué normas, ni con qué proceso. Proteger la necesidad del personal con interés en los datos. Esto es muy importante porque hay gente que puede utilizar la información privada de la empresa, venderla, alquilarla o simplemente utilizarla para fines personales. Capacitar a la dirección y al personal en general a adoptar enfoques comunes para problemas de datos. Construir procesos de estándar repetibles, ¿sí? Obviamente, como vemos en todas las organizaciones y no se diga para el manejo de datos, pues nosotros podemos construir procesos que ya se estandarizan y que se van repitiendo. Entonces, es mucho más fácil el manejo de la información. Entonces, sabemos que un proceso para la captación de leads es sacar una campaña en alguna plataforma, en alguna red social, dirigirla a una landing page o a un mensaje de WhatsApp y luego que se vaya a un CRM, por ejemplo, y con este CRM ya tenemos todos nuestros leads. Entonces, ya es un proceso que se va repitiendo y se automatiza además. Reducir costos y aumentar la eficacia coordinando esfuerzos. Entonces, nuevamente, cuando tenemos la posibilidad de tener un data governance y tenemos estas normas, estos responsables, pues es mucho más fácil reducir los costos y aumentar la eficiencia, sobre todo en algunos procesos que vemos que existe alguna deficiencia. Y garantizar la transparencia de los procesos. En lo que es el data management, las empresas deben plantearse objetivos claros y entender cómo la información incide en sus procesos para poder determinar una estrategia de data management. Entonces, es importante que sepamos, ¿qué quiero yo con la información? ¿Sí? ¿Qué quiero yo entender de la información? ¿Y qué información va a incidir en diferentes procesos? ¿Qué información incide en mi proceso de producción? ¿Qué información incide o influye o es importante para mi proceso de ventas? ¿Para mi proceso de logística? ¿Para mi proceso de empaque? ¿Para mi proceso de marketing? ¿Sí? Entonces, es importante que para el manejo de la información, porque estamos hablando del data management, sepamos exactamente qué queremos hacer con la información. Entonces, ya con eso, con ese objetivo, claro, podemos determinar qué estrategia de data management o de manejo de datos podemos nosotros utilizar. Los primeros puntos que debemos considerar es las necesidades de información de la empresa. Entonces, yo tengo mi empresa, entonces lo primero que necesito es cuando capto un lead, un cliente nuevo, saber su nombre, su teléfono, su correo, saber qué producto es el principal que le interesa de mi tienda. ¿Sí? Por ejemplo, necesito de los proveedores saber con qué caridad trabajan, cuál es el tiempo que se demoran en entregar sus productos, cuál es el tiempo que se demoran en resolver reclamos, no sé si tienen algún tipo de certificado, etcétera. ¿Sí? ¿Qué información yo necesito para la parte de logística? Necesito información de la guía, de entrega, necesito los tiempos de entrega, etcétera. Entonces, voy viendo las necesidades de información. Captura, almacenamiento, protección de activos de información. ¿Cómo capto yo la información? ¿Cómo capto yo la información de los clientes, de los proveedores, de logística? ¿Dónde la almaceno? ¿Y cómo protejo yo esos activos de información? La información al final es un activo. Sí, la información es uno de los activos más grandes que tiene la empresa, por la cual puede tener muchísimo valor. Calidad y depuración de data. También es importante porque posiblemente tenemos mucha información de clientes, de proveedores, que seguramente no sean importantes o no sean importantes al momento de tomar algunas decisiones. Entonces, debemos también ir identificando la calidad de información que tenemos. Valor de la data captada y retinita. Sí, entonces también esos son los puntos que debemos considerar al momento de establecer un manejo de datos. Ahora vamos a ver lo que es el data science. Ya hemos visto lo que es el manejo de datos, que es el data management, el gobierno de datos, que es cómo se, las normas básicas o los procesos básicos de gobierno de ese manejo de datos. Y ahora vamos a ver lo que es el data science. Y este es el que se encarga de estudiar de dónde viene la información. Entonces, ya tenemos el manejo, tenemos estas normas establecidas, este gobierno de datos, pero es importante saber de dónde viene la información. ¿Qué representa esa información que tenemos y cómo se puede convertir en un recurso valioso en la creación de negocios y estrategias? Para ello, buscar extraer grandes cantidades de datos para identificar patrones, para ayudar a una organización a controlar los costos, aumentar la eficiencia, reconocer nuevas oportunidades de mercado y aumentar la ventaja competitiva de la organización. Entonces, este data science ya abarca muchísimo más. Ya no es solo el análisis y el manejo de los datos, sino que también el data science va desde la parte previa a tener los datos a la parte posterior de qué hago con esa información. Entonces, viene desde dónde viene la información, de qué representa, cómo la convierto en un recurso valioso. Por ejemplo, qué patrones de consumo tengo, cómo puedo aumentar la eficiencia en mi productividad, qué tendencias de mercado se vienen, y aumentar así mi estrategia competitiva, mi ventaja competitiva como empresa. Las personas que se dedican o que han hecho una carrera y la ven como profesión a este data science, se llaman data scientists. Y es una aprobación, ¿sí? Y lo que hace es que estas personas nos ayudan a las organizaciones a convertir datos brutos en valiosa información comercial, ¿sí? Entonces, posiblemente yo puedo tener datos brutos acerca de colores que me han pedido en diferentes artículos, pero este data science sabe ir más allá y puede interpretar algún tipo de tendencia para el próximo año, para los dos próximos años, ¿sí? Incluso de materiales de fabricación, ¿sí? Entonces, estas personas ya analizan a través de matemática, de estadística y de ciencias de computación, ¿sí? Y hacen carga de darnos un aspecto más amplio e incluso utilizar de muchísima forma, de sacar provecho de mejor manera a toda la información que tenemos. La extracción de datos es el acto de recuperar datos específicos de fuentes de datos que no son estructurados o que están mal estructurados para su posterior procesamiento de investigación, ¿sí? Los científicos de datos deben poseer una combinación de algunas habilidades, por ejemplo, analíticas de machine learning, de data mining y estadísticas. Eso es muy importante. Así como experiencia en algoritmos y codificación. Por ejemplo, en Facebook, ustedes tienen muchísimas de estas personas que son data scientists, porque ellos son los encargados de hacerle trabajar, de hacerle entender a Facebook, ¿sí? Cómo debe manejar la información, a través de qué algoritmos puede manejar la información de una persona y cómo está actuando en el Internet, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en páginas web, etcétera, para definir y decir, a esta persona tiene estos intereses, esta persona tiene este consumo de Internet, esta persona le gusta esto o le disgusta esto, ¿sí? Entonces, ya son personas que tienen una gran capacidad de establecer o de crear estos algoritmos que entiendan o que sean automáticos para entender el comportamiento de los usuarios en el Internet. Tal vez la habilidad más importante que debe tener un data scientist es la capacidad de presentar los conocimientos de datos a otros y explicar el significado de los datos de una manera que pueda entender fácilmente. Entonces, por ejemplo, a través de matemática, de estadística, de algoritmos, etcétera, una persona o este data science indica que existe en el Ecuador, no sé, un millón de personas que tienen intereses sobre mascotas. Pero, ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo hace él para explicar a una empresa? Por ejemplo, yo que estoy vendiendo artículos de mascotas, simplemente a mí me dice, aquí hay esta cantidad de personas que les interesan artículos para mascotas. Pero, obviamente, para llegar a esta explicación tan cortita, este data science aplicó herramientas de manejo de análisis de datos muy profundas para llegar a esta explicación tan corta. Entonces, llegar a esta explicación es una de las habilidades más importantes que debe tener un data science. Los data scientists extraen la información digital que están estudiando de una creciente lista de canales y fuentes. Entonces, estas personas reciben información de redes sociales, de navegaciones en internet. Solo les hablo de la parte digital, ¿no? De comportamiento en el email, si es que abren o borran un correo. Bueno, todo nuestro comportamiento de internet se va transformando en números, en información, en data, que estas personas, de alguna forma, matemática, estadística y con algoritmos, van a entender y van a interpretar, ¿sí? Todas estas fuentes pueden ser, como ya les dije, estos canales, pero también las fuentes son smartphones, dispositivos de internet de las cosas. Por ejemplo, las conexiones que tenemos, que vemos en la tele cuando ponemos una película de Netflix, por ejemplo. redes sociales, encuestas, compras que hacemos en líneas, búsquedas, comportamiento en internet, etc. Al ordenar toda esta masa gigante de datos, los data scientists pueden identificar patrones para resolver problemas a través del análisis de datos y un proceso conocido ya como el data mining. Entonces, si ven, el data science lo que hace es esta unión de información, para luego extraerle a través del data mining, que ya nos va a ayudar a qué? A generar patrones de consumo. Listo, chicos. Veamos que, veo que tengo un minuto y medio, así es que para que no se corte lo que estoy hablando, dejaríamos ahí la clase. No sé si están de acuerdo, chicos, en que yo pida el día miércoles una horita más para poder avanzar, porque la clase nos ha quedado cortita. Si es que es así, yo voy a hablar con las personas del instituto y para que les hagan saber también si es que tendríamos o no, aunque sea unos 30 minutitos adicionales de clase, ¿sí? Sí, de mi parte sí, dicen. Ya, perfecto, chicos. Si es que, Diego, podrías consultar al resto de alumnos y me hacen saber su respuesta el día lunes y así yo puedo hablar con las personas del instituto, ¿sí? Porque igual el día de mañana creo que tenemos clases y de ahí el día lunes. No, chicos, yo mañana no puedo. Sí pedí que me cambien a lunes. ¿Podrían verificar eso? Está todavía para el día de mañana, dicen, y el día lunes. Entonces sería lunes y martes. Claro, yo pedí para que me cambien lunes y martes, pero con todo ya me comunico y para que sepan bien si es que tenemos la clase de mañana o no, ¿sí? Ok, listo. Ya, listo. Muchas gracias, chicos. Una linda noche y un buen fin de semana. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.